Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, súper agradecida y bendecida en este instante santo desde Lima, Perú. Hola, ¿qué tal? Te saluda Mardala Weyman desde Los Ángeles, California. Muy feliz también y dichosa de estar aquí con ustedes. Muchas gracias Jenny, gracias a todos. Gracias mi Marvi Bella, gracias a cada uno de ustedes por este desayuno mental. Hoy vamos a seguir divirtiéndonos, vamos a seguir disfrutando de nuestras lecciones. Estamos ya en el tercer repaso. Hoy toca la lección 119 y vamos a repasar la lección 107 que dice la verdad corregirá todos los errores de mi miedo. Y la lección 118, dar y recibir son en verdad lo mismo. Adelante mi Marvi Bella. Y hermosa, como hemos estado diciendo, estas lecciones son para reforzar. Las hacemos 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la tarde y cada hora las estamos repitiendo simultáneamente. Cada media hora una lección y le hago la otra. Y así es, empezamos con la lección 107 de repetición y decimos, la verdad corregirá todos los errores de mi mente. Me equivoco al pensar que hay algo que puede hacerme daño. Soy el hijo de Dios, cuyo ser descansa a salvo en la mente de Dios. Y es verdad, nos hemos equivocado tanto al pensar, como dijiste, en que somos un personaje, somos un ego, porque como el cuerpo es la prueba de que estamos separados. El ego lo usa como prueba de que somos las que usar la separación. Y es un error. Eso nos tiene cegados. Es que nos veamos como con los 5 sentidos, nos tiene cegados. Porque vemos errores, vemos lo que... Realmente la separación, pensar que la voluntad de Dios de estar unidos no es verdad. Es porque creemos en la separación. Creemos que la voluntad de Dios puede ser alterada. Y hoy estamos aquí para corregir esa creencia. Y nos vamos al entendimiento. ¿Por qué? Porque hemos estado haciendo tanto las lecciones, que ahora sí podemos tener una comprensión de que eso, de que estamos separados. No es verdad. Porque vemos y rectificamos cada vez que somos una mente unida de Dios. El curso nos lleva a ver este sistema de pensamiento, cómo nos habla en nuestro interior. Y cómo nos está diciendo cada momento que el otro me hace, que el otro me miente, que el otro... O sea, vernos en la separación. Y de la manera en cómo nosotros hemos forjado este mundo, hemos fabricado. En realidad sí somos creadores. Somos creadores porque somos a semejanza de Dios. Perdón, se me está trabando la lengua. Pero para hacer una diferencia, ¿verdad? Lo que hacemos aquí, cuando nos estamos viendo en separación, hacemos una fabricación. Pero realmente aquí también hacemos creaciones de Dios. Cuando nosotros somos esa expresión de amor, cuando nosotros damos un aliento de paz, cuando nosotros somos capaces de hacer ese canal donde habla el Espíritu Santo por medio de esa isca, que estamos creando, ¿verdad? Y ya no le damos más valor a las ilusiones, sino que empezamos a vivir como en este mundo de los pensamientos. Estoy alerta a qué es lo que pienso. Y en mi mente debe estar el recuerdo de Dios. Entonces, cuando no está el recuerdo de Dios, vuelvo a ese recuerdo, ¿no? Las ilusiones y el sueño que aquí vivimos se convierte en un sueño feliz, así nosotros lo deseamos. Y la condición para que nosotros entramos al sueño feliz es haberle creído al Espíritu Santo en sus enseñanzas y haber tocado la paz. Y constantemente estar haciendo esas inversiones de pensamientos, que son perdones, para que nos llegue en paz y nosotros podamos ver el milagro, podamos ver todo lo que se muestra alrededor de nosotros, porque hemos hecho muchos cambios de pensamientos y nuestra visión cambia, ¿no? Porque ese regalo de Dios a nosotros seguir perdonando, nos damos cuenta, empezamos ya no a mirar con los cinco sentidos, sino a ver que realmente todos nuestros pensamientos son proyectados afuera. Entonces, ya nos da risa cuando vemos algo afuera, porque decimos, es un testigo de mi pensamiento, a ver dónde está la corrección. O simplemente digo, es un sistema de pensamiento que se está proyectando afuera y no le voy a dar valor. O sea, dejo que las ilusiones pasen y, bueno, se proyectaron, las ignoro, ¿no? Y las dejo porque ahora ya sé que estas son ideas, son imaginaciones mías, son ilusiones. Y a esas ideas, esas ilusiones, esas imaginaciones, no les voy a dar el título de verdad, porque no son verdad. Son sueños febriles. Y esos sueños febriles no significan nada. Y si yo sigo pensando que las ilusiones tienen un valor, ¿qué crees? Me voy a desilusinar. Va a llegar un momento en que esas ilusiones me van a desilusinar porque no hay nada aquí, en este mundo, que se compare a la verdad. Entonces, por eso la verdad corregirá todos los errores de mi mente. Y la segunda, ya sabemos que da y recibir. En verdad es lo mismo. Simultáneamente estamos dando y recibiendo. Y esto no tiene sentido en el mundo, ¿verdad? Aquí creemos que cuando damos perdemos, pero sin embargo en el instante de esa santidad donde recibes el entendimiento, donde sabes realmente lo que eres, entonces comprendes que eres todo y que lo tienes todo, que eres todos. Y ese instante en el que tú te das cuenta es en ese velo. Te das cuenta de que cada vez que tú le das algo a otro, ya sea un beneficio de la paz, del amor, que lo estás dando a ti mismo. Lo mismo también cuando estás culpabilizando a otro, cuando estás quejándote del otro, cuando estás teniendo un pensamiento de otro, te das cuenta es que tú le das valor a ese. Eso está en ti, en tu mente y por eso es que lo ves. Así que ahora nos vamos a acordar de nuestra santidad. Yo les invito a que nos recordemos eternamente que somos benditos, que la santidad vive en nosotros. Y la santidad es algo puro, algo que no tiene mancha, algo que no tiene pasado. Entonces cuando yo doy un consejo, estoy dando un consejo con mi pasado. Entonces mi voz no está siendo santa. Entonces me recuerdo que estoy en el presente y simultáneamente la quietud, el amor y la paz, si yo la doy, es lo mismo que se regresa para mí. Gracias Jenny y gracias a todos. Gracias mi Mardi Bella. Súper interesante esta lección definitivamente. Creo que esto es la respuesta frente a todos esos pensamientos de ataque que nosotros tenemos, de que creemos que todo esto es real y no nos permite vivir en paz, no nos permite vivir desde esa esencia que nosotros somos, que es nuestra alegría, que es nuestra felicidad. La verdad corregirá todos los errores de mi mente. Así es, cuántas creencias nosotros tenemos Mardi y siempre, ¿no? Yo pongo este ejemplo. Si tú estás al otro lado y tú ves el número 6 y yo voy a ver el 9 y te voy a decir, es que yo estoy viendo el 9, es mi razón, yo tengo la razón, ¿no? Y tú seguramente me vas a decir, pero Jenny, escúchame, quiero que vengas por este lado y vas a ver lo que yo estoy viendo, y yo estoy viendo 6 y eso es una de las causas de tantos conflictos en el mundo, de querer tener la razón. Entonces, cuando tú entregas esa idea errada, porque en realidad nada es real, simplemente se lo entregas al Espíritu Santo y dices, permíteme ver la verdad en esta situación, permíteme ver el amor en esta situación, y simplemente te das una inspiración y vas a sentir eso, porque eso está dentro de ti, ¿no? Es tu esencia, es tu energía. Y la otra lección, 108, definitivamente Mardi lo hemos comprobado, y tú lo has comprobado, ¿no? El día de tu cumpleaños. Cuando empezaron a saludarte y sentiste esa gratitud, dijiste gracias, 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 gracias. Dar y recibir, muchas veces nos han enseñado, oye, si tú das, tienes que pedir a cambio algo, o si tú das, tienes que, ¿no? Pero en verdad, dar y recibir es lo mismo, porque cuando tú das amor, tú das alegría, vas a sentir esa energía. Pero si tú das rabia, das juzgamiento, criticas, inmediatamente también vas a sentir esa energía, ¿no es cierto? Te enojas, sientas esa energía. Mardi, y no solamente es que lo vas a sentir, sino lo vas a manifestar. O sea, todas tus células, cuando tú tienes un pensamiento de ataque, aún así no lo hayas transmitido, porque muchas veces, Mardi, no sé si te ha pasado, tú puedes estar, sí, estoy bien, pero tu cuerpo, todo tu cara, tus ojos, te dicen, no está bien, ¿no? Tú puedes decir, sí, estoy bien, pero estoy bien, ¿no? Pero estás enojada, ¿no? Decir, estoy bien, estoy en paz, estoy feliz. El hecho de decirlo, ya lo sientes, ya sientes esa energía, sientes esa paz, sientes esa tranquilidad, ¿no? Igual cuando tú dices, es que cómo es posible que hagan esto, no es posible, empiezas a juzgar, también sientes ese juzgamiento en ti, ¿no? Entonces, hoy lo perdonaré todo para así poder aprender a aceptar la verdad acerca de mí y llegar a reconocer mi impecabilidad. Somos impecables. Recuerda que cada situación que nosotros hemos vivido, cada experiencia que nosotros hemos vivido, y lo vemos como víctimas, como dolor, de verdad, estamos viendo desde el ego. Todo es y ha sido perfecto para nuestro mayor bien. Todo lo que nosotros hemos vivido hasta el día de hoy, de verdad, es gratitud, si tú lo ves desde esa verdad de amor. Porque nada, absolutamente nada de lo que te pasa, o nada de lo que nos pasa, es casualidad. Así es que hoy te invito a esto. Hoy te invito a que empieces a ver con los ojos de Dios, con los ojos del Espíritu Santo. No con estos ojos, porque estos ojos ya están contaminados, porque lo único que vemos es nuestras creencias, nuestras percepciones, nuestras interpretaciones. Con estos ojos no lo veas. ve con los ojos de acá. Y todos tus problemas se van a solucionar. ¿Sí? Y empieza a dar. Empieza a dar el día de hoy, alegría, empieza a dar escuchativa, empieza a dar amor, empieza a dar paz. Desde tu paz, la paz del mundo se va a ir a día. ¿Sí? Muchas gracias, Marli, por estar aquí. Gracias a cada uno de ustedes por este desayuno mental. Y nos vemos el día de mañana en nuestro siguiente desayuno. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias, Marli, bello. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.